En una manada viré un potro que me gustaba Me fui con el asentado, señor traigo una tratada Quiero que me dé un caballo por mi yegua colorada ¿Cuál caballo es el que quieres? Le contesta el asentado Un monstruo lobo gafiado que ayer vive en el corral Que charros y caporales no lo han podido amansar Te doy mil ciniestros pesos y el potro te lo regalo Al cabo yo había pensado meterlo por mano al carro Que a charros y a caporales a todos los ha tumbado Luego que ella se hizo de él, el chiano le echó una hablada Ahora juega mi caballo con su yegua colorada La carrera la dejamos pa'l vía de la candelaria Le contesta el asentado, no pienses que tengo miedo Vámonos pa'l vía de la candelaria Y al potro lobo gafiado ni quien le apostara nada Si arrancan del partidero y el caballo no se vía Toda la gente decía ¡Qué caballo tan violento! No más alas le faltaban para volar por el viento Y la yegua colorada que de sangre era muy fina Todos le tenían respeto por ligera y por ladina Y el potro lobo gafiado le quitó lo presumida Ya con esta me despido, dispense lo malcanzado Aquí termina el corrido de un charro y un hacendado De la yegua colorada y el potro lobo gafiado En una manada vi de un potro que me gustó Me fui con el hacendado, señor, traigo una tratada Quiero que me dé un caballo por mi yegua colorada ¡Qué caballo es el que quieres así pa' poder tratar! Un potro lobo gafiado que ayer vive en el corral Que a charros y a caporales no lo han podido amansar Lo vi de entre diez caballos en cual era el más bonito Si por duro lo dejaron Lo duro yo se lo quito Lo compró, lo verán dirigiéndose solito Te doy mil quinientos pesos Y el potro lo dejaron Y el potro te lo regaló Ahora juega mi caballo con su yegua colorada No más me da un ribetito No está dura la jugada Le contesto el hacendado No lo digas que tengo miedo Vámonos a la oficina pa' depositar dinero La carrera la dejamos para el día dos de febrero Se llegó el dichoso día de la carrera afamada Volaban pesos trochados a la yegua colorada Y al potro lobo gateado Ni quien le apostara nada Se arrancaron los caballos Y el caballo no se vio Se cubrió de polvareda Que caballo tan violento No más alas Le faltaron pa' volar por ese viento Ya con esta me despido Dispensen los mal trovados Aquí lo afiné el corrido De un charro y un hacendado De la yegua colorada Y el potro lobo gateado El 17 de marzo A la ciudad de Agua Prieta Y no gente de donde quiera Vinieron a las carreras El relampado y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Fimbres Era del pueblo de Cumbas Muy bonito y muy ligero El relampado era un saino Era caballo de estima De su amo Rafael Romero Cuando paseaban al moro Se miraba tan bonito Que empezaron a apostar Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos Le sobraron al de Cumbas El domingo en la mañana Por la tarde las apuestas Pasaban de cien mil pesos En esa Copacabana Y ya se hizo Chuy Franck y Jesús Valenzuela Taparon quince mil pesos Con el saino de Romero Que si el puño Morales Se me hace que con el moro Nos ganan todo el dinero Andaba Trini Ramirez También chiendo Valenzuela Paseando ya los caballos Dos corredores de paja Dos buscadores del grupo Los dos eran buenos gallos Por fin dieron la salida Y el moro salió adelante Con la intención de ganar Ramirez le tupia al saino Y arriba de medio Daste dejaba al moro pa' atrás Leonardo Yañez el nano Compositor del corrido A todos pide disculpas Aquí se acabaron dudas Ganó el saino de agua frienda Y perdió el moro de Cuspa Y perdí el moro de Cuspa Carapando en la pradera Y yo le puse el cordillo Tordillo Porque su pelo así era de veras Y lo eduqué de chiquillo Nada más Para las trincheras Cuando ya vi que era hora Le compré su buena silla Cuando ya vi que era hora Le compré su buena silla Mi treinta, treinta Canana y pistola Y mi cordillo decía, decía Ya se nos vino la bola Y nos vamos con Pancho Villa Mi cordillo era entendido Y por nada lo cambiaba Cuando nos vimos perdidos, perdidos Por Obregón, Encelaya, Encelaya Nomás lanzó un relinchido Y nos fuimos para Chihuahua Me demostró ser amigo Cerca de Torreón, Coahuila Me demostró ser amigo Cerca de Torreón, Coahuila No obstante estar mal herido El cordillo Me llevo a la serranía Enseguida Sacándome del peligro Pero dando por mi la vida El tiempo ha transcurrido Del cordillo Nada queda El tiempo ha transcurrido Del cordillo Nada queda A su nobleza suspiro Y suspiro Al recordar lo que fuera y quiera Ya parece que lo miro Galopando por la pradera Caballo Caballo, balaza, lucero Que por ligero Que bueno fuiste Ganaste Ganaste muchas carreras Ganaste muchas carreras Yo bien recuerdo Nunca perdiste Jamás tuviste derrota De costa a costa No fue mentira Hasta que llegó Hasta que llegó esa yegua Por quien perdieras Hasta la vida Sus ojos tan bien oscuros Clavo en los tuyos Como diciendo En esas 500 varas Tu la dejaras llegar Tu la dejaras llegar primero Lo tengo muy bien presente Toda la gente Por que apostaba Y tu dueño muy seguro Su gran fortuna Se la jugaba Al salir del partidero Vi que la yegua Casi volaba Y tu sin correr ligero Dándole tiempo Dándole tiempo A que te ganara Caballo, al azar, lucero O al caballero Con una dama La fortuna de tu dueño Por cuerpo y medio Quedó en la nada Tu dueño desesperado Echando mano Echando mano De su pistola Si todo me lo han ganado Este caballo Solo me sobra Y no dando tiempo a nada Con cinco balas y rodaste herido, caíste junto a la yegua, tú que por ella habías perdido, moriste viendo a la yegua, como diciendo, estás deservida, caballo alas al lucero, hoy tu recuerdo no se me olvida usé un letrero en mi rancho, cuando lo estaba clamando sentí calles de llorar, y se se vende un caballo, mi penco estaba en un lado, comenzó a revinchar, como si hubiera leído, como si hubiera entendido que yo lo quería vender como que el penco sabía, lo que el letrero decía, y preguntaba por qué es el mejor de mi cuadra, el cuaco que más me cuadra, chulo mi prieto a paluz tiene manchadas de blancas, las patas y las enancas, me llega al pecho su cruz el tata es cuarto de milla, la nana una llegó a fina, y él se parece a los dos sabe de silla y de nancas, vuela brincando las trancas, ay, recordé un gran dolor en él al rayar el día, hoy me robé una mujer, era el amor de mi vida, le puse toda mi fe era lo que más quería, y hoy por lo que más lloré, también ella era de silla ya la llevé a devolver, que me perdone mi cuaco, pero lo voy a vender nomás lo miro y me acuerdo, y estallo en radio otra vez al clavar ese letrero, clavaba mi alma también, pero perdóname prieto ya no vuelve a su pesebre en mi piel caballo no vuelve, no, ya no relincha de gozo, como cuando alguien lo acarició maldita la suerte perra, que un de repente se lo llevó ay, pobre mi caballo mayo, cuando he llorado, cuando él murió y fue en este mismo tiempo, ya van tres años, que ayer cumplió cuando una terrible peste en el potrero, se lo llevó parece que me llamaba, tu pataleo, me lo anunció ay, pobre mi caballo mayo, cuando he llorado, cuando él partió murió mi caballo mayo, que por las tardes paseaba yo para pasarle a mi chata, pegarle un grito y decirle adiós ese era el que le gustaba, para pasearnos juntos los dos ay, no más la montura guardo, como un recuerdo que él me dejó Siete levas, el caballo, que villar más estimaba Siete levas, el caballo, que villar más estimaba Siete levas, el caballo, que villar más estimaba cantaban los horizontes, ahí con mate o por mar la briga, la briga, la briga, la briga, la briga, guante en la estación de Iramuano cantaban los horizontes ¡Ay, qué vivo mi general Francisco Villa! Oye tú, Francisco Villa, ¿qué dice tu corazón? ¿Ya no te acuerdas valiente que atacaste paredón? ¿Ya no te acuerdas valiente que tomaste a tu río? Como a las tres de la tarde, sin volar, locomotora Arriba, arriba, muchachos Oca en la metralla, ahora Como a las tres de la tarde, sin volar, locomotora Adiós Torres de Chihuahua, adiós Torres de Cantera Ya vino Francisco Villa A quitarles la pantera Ya llegó Francisco Villa A devolver la frontera Nació bajo de una higuera su madre Fue llegó a final Le llamaban la Catrina Y al potrillo el cantador Era un potro con más frío que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío resultó muy corredor Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Era de muy buena ley Cuando era de falsa rienda Cuando era de falsa rienda Daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre Con dos cuerpos le ganó Era de falsa rienda Era del velo retinto Dos alvo y con un lucero Muy fachoso y mi cotero Y lindo de corazón Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Era de muy buena ley Nació bajo de una híquera y en el potrero quedó Qué lastimada que muriera mi compañero mejor Por eso cuando el sol muere y la luna va a salir Me voy hasta aquel potrero mis recuerdos a vivir Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Era de muy buena ley El 19 de marzo Presente lo tengo yo El rocillo de la sierra En San Fernando corrió Los caballos que corrieron No eran grandes ni eran chicos El rocillo de los pobres El alazán de los ricos Gritaban los de mamopa Contale gas de dinero Aquí sobran diez mil pesos Al alazán por ligero Que se han los de mocorito Basta de tanta laraca Se nos acabó el dinero Nos quedan huellas Nos quedan huelles y vacas El corredor del rocillo Le decían el diablo verde Vayan deformando el cuadro Si esta carrera se pierde El que corrió el alazán Hombre de mucho valor Si esta carrera la pierdo No vuelvo a ser corredor Como a las 11.40 Se arrancan del partidero Como a las 50 varas Se quedó atrás el ligero Desde Arachona Guzmán Con su mesa por un lado A mí lo que más me puede Vente reales que ha apostado El rocillo ya se va Se lo llevan para la sierra Anda y vete desgraciado Vente a robar a tu tierra Adiós caballo dorado Te vas a tierras lejanas Me dejas desconsolado Y de llorar me dan ganas Tú vas triste y apenado Porque a tu patria la extrañas El conservar al amigo En el hombre es lo primero Y México fue testigo Que fuiste mi compañero Con elogios te bendigo Hoy que vas al extranjero Adiós caballo dorado El que conmigo se crió Cuando tenía los cinco años Ángel Peralta se lo llevó Ay señores Qué tristeza En la plaza de Alicante España El 26 de septiembre de 1965 Un cárdeno de Pablo Romero Llamado Colillero Mató a mi caballo las lloros Ángel lloró Y yo también lloré A ti te admira la gente Porque solo hablarte falta En los peligros valientes Por eso mi alma te exalta Espero seas obediente Con mi hermano Ángel Peralta Cuando en las plazas de toros Resalte más tu figura Te ves recordarás de oro Te hay que atacar con bravura Las ovaciones son coros Del triunfo y de la amargura Parece que estoy mirando Ese buque de vapor Y alas de oro relinchando Y yo cantando Por el dolor Caballo Prieto Azabache Cómo olvidar Que te debo la vida Cuando iban a fusilarme Las fuerzas leales De Pancho Villa En una noche nublada Una avanzada Me sorprendió Y tras de ser desarmado Fui sentenciado al paredón Ya cuando estaba en capilla Le dijo Villa A su asistente Me apartas ese caballo Por educado Y por obediente Sabía que no me escapaba Y solo pensaba En la salvación Y tú Y tú Mi Prieto Azabache También pensabas Igual que yo Recuerdo Que me dije Pide un deseo Para tu Suiciarte Yo quiero ser Fusilado En mi caballo Prieto Azabache Y cuando en ti Me montaron Y prepararon La ejecución Mi voz De mando Esperaste Y te abaranzaste Sobre el pelotón Con tres Balazos De mausen Corriste Azabache Salvando Mi vida Lo que tú Hiciste Conmigo Caballo Amigo No se me Olvida No pude Salvar La tuya Y la amargura Me hace Llorar Por eso Prieto Azabache No he de olvidarte Nunca Jamás Yo le puse Grano de oro A mi caballo A la sal Era de mi fierro Criollo Era hermoso Mi animal Mas se lo di A Pancho Villa En su santo Allá En Parra Pancho Villa Le dio el grado Le dio el grado De mayor Cuando lo salvo En Celaya De las balas De Obregón Corrió Con su carga En lomo Hasta llegar A Torreón El grano De oro Caballo Hermoso El valor De Pancho Villa Y las patas Del corsé Eran el ciclo Norteño Que llamaba Lucifer Pero era Francisco Villa En su caballo Más fiel Una vez Se lo robaron Los huertistas En Parral Mas el potro Enfurecido No dejó De reparar Hasta quitarse Al jinete Regresando A su corral Las metrallas Enemigas Y hasta uno Que otro Cañón Los lazaba Pancho Villa En plena Revolución Grano de oro Los jalaba Relinchando De valor Cuando mataron A Villa En Hidalgo Del Parral En Canutillo El caballo Lo esperaba En el corral Murió Con la silla Puesta Esperando Al general Este es el corrido Del caballo Blanco Que en un día Domingo Feliz Arrancará Iba con la mira De llegar al norte Habiendo salido Me voy a dar la cara Su noble jinete Le quitó las riendas Le quitó la silla Y se fue a puro pelo Cruzó como rayos Tierra Nayaritas Entre cerros verdes Y el azul del cielo Ay caballo No te quedes caballo A paso más lento Llegó hasta Esquinapa Y por Culiacán Ya se andaba quedando Dicen que cojeaba De la pata izquierda Que llevaba todo El hocico Sangrando Pero lo miraron Pasar por Sonora El valle del Yeti Le dio su ternura Cuentan que cojeaba De la pata izquierda Y a pesar de todo Siguió su aventura Llegó a este hermosillo Siguió pa' Caborca Y por Mexicali Sintió que moría Subió paso a paso Por la rumorosa Llegando a Tijuana Con la luz del día Cumplida su hazaña Llegó a Rosarito Y no quiso echarse Hasta ver Ensenada Este fue el corrido Del caballo blanco Que salió un domingo De Guadalajara A esa yegua Palomina Retobola Y de ojos verdes Yo le voy A echar un pie Y aunque en este rumbo Dicen que ando aprendiendo Hacer charro Yo la tengo Que avanzar Tiene un porte elegantioso Y un andar muy cadencioso Siempre me hace Suspirar Cuando la miro Se crece Se compone Y me entristece Que me haga Desesperar Ay Dios eterno Solo pido Que me hagas un favor Que mi yegua palomina Como le digo A esa indina No se tarda En entregarme Su amor Sus ojos verdes Ya se clavaron Tan dentro de mí Que si no los veo Me enfermo Y en las noches Ya ni duermo Me la paso Solo en puro Sufrir A mi yegua palomina Yo la quiero Por Catrina Por rebelde Y de buen ver Por grandota Los gasos verdes Ya se clavaron Tan dentro de mí Que si no los veo Yo me enfermo Y en las noches Ya ni duermo Me la paso En puro Sufrí Señores voy a cantarles El corrido De un caballo Que se llamaba El calipo El calipo Con lorana San dorado Su dueño El doctor Anaya Médico muy afamado Jamás perdió Una carrera Yo lo borro Yo lo borro En mi recuerdo Como que el penco Sabía Que ahí en sus patas Llevaba El prestigio De su pueblo De aquel caballo Ligero Solo un corrido Quedó Porque una noche De luna De su corral Se salió Muerto Cayó En la ladera Del rancho Donde nació Y cuentan Algunas gentes Que el merodía De San Carlos Se oye El delincho De un guapo Y los gritos De un jinete Animando A su caballo A calipa A caballo Y allá De rancho De treco Hasta el cerro De San Carlos Agarren Apostadores Ya no volverá El califa Y anda Por el partidero Una potranca Bonita Gradero Del mismo Dueño Viva Viva La sierra Chiquita Y cuentan Algunas gentes Del merodía De San Carlos Se oye El delincho De un cuadro Y los gritos De un jinete Animando Animando A su caballo A calipa A caballo De allá Del rancho De treco Hasta el cerro De San Carlos Tenía fama De pelado Siempre Siempre andaba Bien armado Ese Maclobio Natera Era revolucionario Quería mucho A su caballo Y le gustaba Dar guerra Su caballo Era muy fino Se llamaba Golondrino Dos salvos Y muy pajarero Conoce a bien El peligro Se paraba En dos patitas Silbenteaba El enemigo Al caballo Como al hombre El amor Lo traía herido Trincó el pesebre Esa noche Dejando A su amo Dormido Cuando Volvió El nuevo día Halló A Maclobio Tirado Los rivales Que tenía Ya lo habían Medio Matado Y como decía Maclobio Arriba la revolución Hijos de Pancho Villa ¡Ja, ja, ja! Cuando Maclobio moría Debajo de su caballo Se quejaba Y se reía Su caballo Relinchaba Con las patas Lo mediaba Quería volverlo A la vida Cuando el caballo Ventió Que estaba muerto De veras Sin detenerse Corrió Internándose En la sierra Los del pueblo Lo buscaron Sin encontrarlo Ya nunca El caballo Golondrino Siguió a Maclobio A su tumba Música 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 Señores Voy a cantarles Un corrido Verdadero En la historia De un caballo Que se llamaba El jovero Unos amigos Lo hicieron Un caballo De batalla Cuando robaban Los trenes El jovero Relinchaba En sus lomos Él cargaba Mucho valor En dinero El que robaba Martín Y su amigo Gose el güero Los soldados Al jovero Una tarde Lo mataron Música Cuando escapaba José De una cárcel De Durango Música Adiós pueblo Hablo de Durango Y también Juan Música Me quedo solo En lo oscuro Ya se va A Mapimí Música Ya con esta Me despido Es muy triste Recordar Música El jovero Ya murió Ya no lo Oirán mentar Música Música Música